Preparándonos para el domingo 14 de abril de 13 a 17 en la Plaza Buchar, vamos a hacer un encuentro de emprendedores y murgas. Como siempre les digo, tenemos nuestra Feria Comunitaria y de Emprendedores en la Escuela 200 del Barrio Sati y esta vez nos vamos a trasladar a la plaza con los chicos de la Junta allá en el Barrio San Martín. Así que bueno, hasta ahora hay 36 inscriptos, la mayoría lleva mesa porque como es al aire libre estamos cobrando igual un precio para poner el stand, van a tener el baño gratuito como siempre, el agua caliente también gratuita y invitamos a la mayor cantidad de gente que se presente que puede ir a feriar, ayudar también a ayudarse y ayudar a la gente del barrio que ahora va a ser tan importante lo que es la feria. Nosotros por ejemplo ahora estamos con 72 puestos, tenemos en la Escuela 200, tanto de emprendedores como comunitarios. Así que sí, es mucha la necesidad de la gente del barrio de comprar cosas mucho más económicas y de vender también, la gente tiene mucha necesidad de vender, muchas veces se han quedado feriantes que no hemos tenido, no le hemos podido dar puestos, así que incluso se pueden sumar más. Así que que me escriban a mí y vamos organizando, le vamos diciendo cuáles son los requisitos y eso. El número es 2920-410028. Mi nombre es Mabel, soy la organizadora de la feria, así que se comuniquen conmigo y les doy. De 13 a 18 en la Plaza Buchar del Barrio San Martín y quiero aclarar que esta actividad se enmarca en un proyecto de extensión universitaria que está a cargo del CURSA porque en esta actividad trabajamos en forma conjunta el CURSA, la Municipalidad de Viedma y la Junta Vecinal. Y nosotros como Junta Vecinal necesitamos ayudas a distintas instituciones como en este caso a la Junta del SATI. Y el proyecto se llama Espacios Urbanos Saludables.